¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo es el señor! ¡Qué lindo, qué 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 lindo, Eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, vuelve a meter, vuelve a meter, tú le dirías a esa montaña, vuelve a meter. Y la montaña se moverá, y la montaña se moverá, Jesucristo se moverá, y con María se moverá. Y la montaña se moverá, 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 y la montaña se moverá. Al igual a su belleza, al igual a su belleza, todo lo que hace tú haces por amor. ¡Gracias!